Música Y dale alegría, alegría a mi corazón La murga está alejando a la selección Y viene con alegría este murgón Un salto y tres patadas metemos un gol Y ya verás Cómo pintamos la sierra de carnaval Y ya verás Carpeta, pasión y fiesta no esté bulla Y dale alegría, alegría a mi corazón La murga está alejando a la selección Y ya verás Y ya verás ¡Aquí es la pasión y es la mujer mundial! ¡Aquí es la pasión y es la mujer mundial!